Como en aquellos tiempos de nuestra juventud, mi corazón añora su juventud de rosa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, que a nuestro pelo negro de blanco se vistió. Que a nuestros hijos piden su juventud hermosa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, que Dios te guarde para mí eternamente. Pues me ha de separar de ti, solo la muerte. Amor como estrella jamás ha de existir. Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió. Que a nuestros hijos piden su juventud hermosa. Yo sigo enamorado de ti, mi linda esposa, como en aquellos tiempos de nuestra juventud hermosa. Gracias, Señor, que me diste una esposa, la cual yo siempre esperaba. Toda la dicha que en el mundo existía me la dio cuando ansiosa me besaba. Y fue toda mía, dulce y loca, y sordilamente la ambrosía de la uva madura de su boca. Gracias, Señor, porque me dio una dicha difícil de decir. Gracias, Señor, porque tú no tienes más nada que darme, ni yo tengo más nada que pedir. Gracias, Señor, que Dios te guarde para mí, mi linda esposa.